Nahrin, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bien poder hacer este vídeo, teníamos muchas, muchas ganas. Te agradezco un montón de poder hacerlo. Bueno, Nahrin Ramani, seguirla, tenerla fichada porque es una maravilla como toca. Tocas percusión, tocas congas, tocas cajón, pero últimamente estás muy especializada en flamenco. Bueno, es lo que más estoy haciendo. Haces muchas cosas. Sí, ahora mismo casi todo mi trabajo en el flamenco, en el flamenco fusión. Y hoy en este vídeo queremos que, bueno, va a compartir como unos trucos y claves que ya ha ido extrayendo en su tiempo, en su trayectoria, en tu aprendizaje, cómo has ido evolucionando. Cositas útiles de estas que dices, ay, qué bien que me las cuente alguien que nos ahorra trabajo, ¿no? Porque tú te puedes echar horas y horas estudiando mal y desarrollarás mal. Y si alguien te dice, oye, mira, por aquí, por allá, hace que ahorres tiempo, entonces a mí me parece valioso, me parece que nos estás haciendo un regalo, de alguna manera ahí. Yo encantada, yo encantada. Tienes un disco, que ahora nos vas a decir cómo trabajar con él, un disco en el que recoges patrones, bases, loops de flamenco, para poder estudiar sobre ellos. Sí, son bases de palmas, de los diferentes palos de flamenco para estudiar, aunque sea cualquier instrumento, la verdad, no solamente percusión, baile, guitarra, flauta, violín, para estudiar no solamente con un metrónomo, pero con algo que tenga aire flamenco, ¿sabes? Para ir cogiendo los tiempos, el sentido, porque con un metrónomo no estamos arropados. No tiene el sabor, ¿no? No nos encontramos en un entorno flamenco, entonces realmente necesitamos eso, sobre todo para los palos más complicados, la cigirilla, la soledad, borbulería, las cosas. Para que se te vaya metiendo el soniquete y te empapes de ello. Porque tú hay una cosa muy interesante que decías hace un momentito, cuando estábamos planteando, bueno, ¿hacia dónde lo llevamos y qué queremos contar? Y tú en Arriba me decías, jo, es que cuando empiezas a meterte en un arte que no es tu arte de nacimiento, ¿no? Porque tú vienes de otro origen, tú has nacido en Australia. Eso es. ¿Tu madre es de Isla Mauricio? Sí. ¿Y tu padre Irán? Eso es. O sea, tú fíjate, y estás tocando flamenco, ¿no? Eso es. Todo es posible cuando te dejas el pellejo para hacer una carrera por algo que te entusiasma, ¿no? Eso. Y esto es un concepto interesante para decir, si quieres, ponte. Ahora, el camino no es que sea, ¡ping! y ya estoy, ¿no? Hora, mucha dedicación, mucho entusiasmo. Entonces, lo que tú decías es, jo, es que al principio, se pasa por muchas fases, hay algunas en las que dices, ¿seré yo capaz de empaparme de esto? Y llegar a sentirlo de la misma manera que alguien que ha nacido en el seno, una familia en la que eso estaba muy presente. Y el tema es que igual, no es que lo sientas de la misma manera o no, o sea, no se trata de hacer comparación, sino que todo con trabajo y con mucha dedicación, por supuesto que se puede llegar a hacer un gran recorrido y llegar a que sea parte de ti, ¿no? Cuéntanos ahí un poco de tu experiencia en ese aprendizaje y en llegar a dominar algo tan bien como lo dominas, que yo sé que tú me vas a decir, ¡ay, siempre queda mucho por aprender! Pero, ojo, es una maravilla verte tocar, ¿no? Venga, cuéntanos claves. Ah, bueno, claro, que primero te tiene que gustar muchísimo. Para dominar algo hay que dedicarle muchísimas horas y para poder dedicar ese tiempo, te tiene que gustar y disfrutar de ello. Entonces, yo he aprendido de disfrutar del estudio, porque yo estoy estudiando, pero estoy meditando, estoy gozando, estoy despiestas, estoy yo sola ahí encerrada en mi cuartito que está aquí al lado y me lo paso pipa yo sola. Así que eso por un lado y luego por otro lado te tienes que empapar de esa cultura que te gusta tanto, ¿no? Tú sabrás que cuando te encuentras con ese maestro que nació en el sitio donde la fuente de la cultura que tanto te ha llamado la atención y dices, ah, quiero aprender de esta persona. Y no es que con llegar allí y conseguir tener clase con él que te vaya a funcionar, ¿verdad? Sí, hay que empaparse, estar ahí, participar de ello y, bueno, también se te van cruzando personas, con unas conectas de una manera, con otras de otra, porque también cada uno puede conectar con un maestro de una manera distinta, ¿no? Y hay quien te llega, quien antes decíamos, oh, si muchas veces cuando estás aprendiendo algo, ¿no? Un instrumento o tantas otras cosas, hay veces que es tan importante la clase técnica ese día concreto como la charla que tuviste con no sé quién y te dio una clave. Eso es, eso es. Entonces ayuda mucho para nosotros que estamos estudiando, somos estudiantes, ¿no? Analizar las cosas bien, examinar lo que estamos haciendo. Rápidamente aprendemos las cosas básicas, ¿no? Nuestros patrones básicos, los frees, los remates, las cosas, pero ponemos un CD para tocar encima y qué es lo que nos pasa. Que nos perdemos, nos cruzamos. ¿Dónde está el 1, dice todo el mundo? ¿Dónde se empieza? Eso es, nos cruzamos, nos perdemos, nos sentimos el tiempo en todo, ¿sabes? Se nos va y también con los conciertos en directo, tú vas a ver un concierto en directo y ves que no están tocando el patrón y tal, remate de recursos. O tú puedes aprender todos los patrones y aprender todos los remates y los breaks y todavía no podés tocar música. Entonces ese camino entre haber aprendido algo y hacerlo música tiene muchos pasos por los cuales los que tienen una cultura musical a lo mejor pasen por todos esos pasos de manera natural sin darse cuenta, ¿sabes? Porque lo están viviendo y sus familias mismas diciendo, cuidado, aquí, calla, ahora, eh... Y con pocas palabras ya lo consiguen, pero... Por imitación también, ¿no? Por imitación de verlo, te empapas. Pero el que está en casa con las clases online o viendo vídeos en YouTube, se pierde muchos detalles. Entonces, quiero compartir con vosotros algunas de las cosas claves que en el principio de nada más aprender cosas básicas me fallaron y pude arreglar. Vale. ¿Qué te parece? Porque para que se te vea tocando y que haya un plano tuyo así, yo no pinto nada aquí mientras tú tocas, la interesante cuestión en este caso, igual me puedo poner detrás de cámara y seguimos ahí con el diálogo, pero que se te vea a ti bien ahí lo que me vas contando, ¿vale? Y nos vas contando truquitos. Venga, os voy contando, familia. Vale, vamos a hablar, para empezar, voy a dar mis ejemplos sobre algún patrón básico de las bulerías, aunque los consejos sirven para todos los palos, ¿vale? Entonces, lo que veo muchísimo, lo que me pasó a mí, es que te... Rápidamente, ya das con un vídeo o un maestro que te ponga el patrón básico por bulería este. ¿Vale? Lo aprendes enseguida, quizás. Y bueno, dices, bueno, ahora sé eso, ahora ya sé tocar bulerías. A ver, amigo, sabes tocar un patrón, pero quizás, a ver cómo os digo, a ver si lo estás tocando bien, para empezar. Poner el metrónomo y vemos cómo estás llevando esos sonidos. Tener unos sonidos súper claros, limpios. No os voy a dar una clase ahora mismo, pero poner un metrónomo súper lento y examinar que todas las notas vayan en su sitio. Sabes, con el pie, llevar el tiempo, por lo menos enterarte dónde está el tiempo, el pulso, llevar el pulso siempre en el pie. Yo soy muy pesada con la gente así. Llevar el pulso y tocar despacito y tocar mucho tiempo, lo mismo que lo hacen en batería, ¿sabes? Pero cuando un batería, cuando está empezando, echa horas y horas, los maestros dicen, echa horas y horas con el mismo patrón. Hasta que esté perfecto, tiene que estar perfecto. Lo que pasa es que a lo mejor ese percusionista que tú admiras tanto, que has visto tocar, no se puso con el metrónomo horas y horas, pero estuvo en sus celebraciones familiares durante toda la vida tocando lo mismo, horas y horas y horas. Entonces, fue en otra circunstancia, pero las horas lo ha echado, ¿sabes? Y tú las tienes que echar también. Entonces, tu patrón. Cuando lo tienes limpito, vamos subiendo de tiempo, un poquito, para tenerlo de lento a rápido. Y para eso subimos la velocidad del metrónomo. O en este caso, que a mí me gusta tocar con una base. Hombre, si tú tienes 20 primos que te van a hacer palmas durante 3 horas y tú puedes tocar ahí despacito, ¿sabes? En vez de unos pre, unos remates, pues hay gente que tiene esa suerte. Yo no. ¿Vale? Entonces yo he hecho alguna base para echar ese ratito en casa. Este es el más despacito. Y tocamos nuestro patrón aquí. Teniendo cuidado de meterlo bien, ¿vale? Cuando estamos cómodos, puede echar un rato largo. Subimos un poquito. Seguimos subiendo, subiendo. Y por ejemplo, el más rápido que tengo. Aquí podemos echar horas. Tenemos un patrón. Ya después de eso, tenemos que variarlo, tenemos que encontrarnos libres dentro de esa base, ¿no? Hay muchos patrones más, hay muchos patrones por bulería. Aprender los patrones, hacer transición entre uno y el otro, parece fácil, pero no lo es. Y en cuanto vayas aprendiendo pre, remates y cosas, pues meterlos bien. ¿Qué quiero decir con meterlos bien? Vamos despacito otra vez. Aquí queremos meter, por ejemplo, nuestro remate más sencillo, más básico. Tenemos el remate básico por bulería, que podría ser este. Que no tiene nada. Son tres agudos. Bueno, pero tiene mucho. Veo mucha gente que, yo también, digo, bueno, eso no tiene nada, lo aprendo y ya está. Y luego llego, se siente un guitarrista a mi lado y intento meter ese remate y, uh, no, no lo metí bien. Y después me voy de ritmo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Dos cosas. Estamos tocando un patrón mano a mano y luego tenemos un relleno que se dobla en la izquierda para poder tocar el remate lidiando con la mano derecha. Y después el silencio. Hablamos primero de la fantasma. Esas dos, ¿vale? Tienen que mantener la subdivisión. No podemos caer a tener que doblar con la izquierda. Si no tenemos técnicas suficientes, pues se nos acaba. Pero no nos damos cuenta. Esas son las cosas que, cuando estamos empezando, no tenemos el oído desarrollado. Y no conocemos tanto el género y no tenemos la sensibilidad de analizar lo que está pasando. Y estamos ahí como, uh, a lo mejor la gente ni son capaces de darse cuenta que no estaba bien. Que no lo hacían bien. Pero a lo mejor el guitarrista dice, uh, muy bien, nos vemos en otra. Y luego no te llama más. Entonces, uh, tenemos cuidado con esas fantasmas. De no venir atrás, de no apurarla y tal. Y luego tenemos nuestro remate. Que lo tenemos que meter bien. Que no sea, uh, no, uh, ¿sabes? Articularlo bien, pronunciarlo bien. Y luego después el silencio. Y aquí es donde encontramos el problema de todos los que venimos de fuera del flamenco con el silencio del remate. Venimos tocando. Ahí se va creciendo un poco la intensidad de la falseta o esa sesión musical. Se produce un remate. Todo el mundo hace un remate que es un clímax, ¿no? Un, uh, puede ser este. Son muchos remates. A veces son arreglados o son improvisados. Se remata y hay un silencio. En ese silencio tenemos que seguir subdividiendo, ¿vale? El que viene del flamenco lo hace de manera natural. Porque de escuchar tanto, de haber tocado muchas palmas, de cantar, de todo, pues no se pierde, ¿no? Pero nosotros que estamos empezando, tenemos un silencio. Que dura tres fantasmas que no tocamos. Y tenemos que medir esa subdivisión, sentir ese tiempo con precisión. Porque si no, cuando entramos en el uno otra vez, vamos a meter la mano mal. Y estamos fuera. Damos el uno donde ellos ya tarde o antes y ya provocamos problemas. Entonces, con el metrónomo intentamos mantener bien la subdivisión. Estar conscientes de, aunque no tocar fantasma en ese momento, pues llevarla por dentro. Trabajar nuestro ritmo interno, ¿sabes? Y tocar ese remate y sentir ese silencio y entrar en el uno con seguridad. Y sin decir, mira, he hecho el remate, todo el mundo dice ole. Y dice, ay, ole. Y estás tú con las manos así. Estás así como que, ay, ahora hay que seguir. Te lo digo de experiencia, ¿eh? Entonces ponemos nuestra base así despacito. Entonces tenemos que entrar midiendo esa parte bien. Vale, no se remata cada compás así. Pero voy a repetir ese remate con la base para asegurarme que estoy midiendo bien ese tiempo. Para poder afincar bien ese remate quizás lo tengo que hacer dos mil veces o más. Yo creo que lo he hecho muchas veces más para poder tocarlo así de normalito como lo toco yo. Entonces, si vamos a repetir mucho para no estar con el metrónomo, pues por eso he hecho esto. Y también tenemos aquí dentro de la base un grave largo en el uno para saber dónde está nuestro uno. Para ver qué está empezando y no lo escucha. Entonces tenemos el pulso, así. Doy un pulso que tú tienes que seguir con el pie, siempre con el pie. Y el grave largo del ton, que lo veis en el otro video del set, para ya siempre volver a casa. Un, dos. Tenemos que estudiar las palmas, tenemos que conocerlas, los patrones, cómo funcionan, cómo funcionan juntas las diferentes palmas y cómo orientarnos dentro de los patrones de las palmas. Por eso aquí tenéis palmas para reventar, para todos los palos. Y las escuchamos porque cuando nos encontramos en una fiesta o en un concierto y la gente está dando palmas, pues sabemos cómo trabaja en equipo. Porque las palmas son la percusión original, la percusión verdadera del flamenco. El cajón es nuevo. Entonces todo lo que hacemos en el cajón viene a las palmas. Entonces se escucha mucho entre los alumnos. Eso me lo sé ya. Ok, genial. Lo sabe. Lo puede hacer rápido, lo puede hacer lento, lo puede hacer en el otro palo, en este palo. Lo puede variar, lo puede modificar. ¿Cuánto lo sabe? Porque no sabemos algo realmente hasta que no lo sabemos invertido, transformado en todos los tiempos. Entonces voy a coger este remate y lo voy a mover. ¿Vale? Y lo voy a poner en otros palos para sentir cómo es afincarlo bien, para rematar bien en otro palo. Y también medir el silencio de otro palo, que es diferente. Vamos a escucharlo. Vale, como una propuesta. Os voy a mostrar cómo esto ya es un poco más avanzado, pero con el mismo remate lo podemos mover y así explorarlo de otra manera. Con el mismo recurso, os repito, tenemos que coger lo poquito que sabemos y usarlo de todas las maneras posibles. Entonces el mismo remate lo toco normal y luego lo voy a meter un poquito antes. Normal. Ahora lo adelantamos un poquito. ¿Vale? Una idea. Ahora vamos a llevar ese mismo remate básico a otro palo. Por ejemplo, por aquí. Despacito, por tango. Entonces, es un poco diferente porque tenemos otro manoteo de fantasma. El silencio no dura lo mismo, pero os quiero invitar a explorar ese mismo recurso en todos los palos. Tenéis que saber dónde meterlo. Eso con tu maestro o con los vídeos o ya partiendo de la cabeza solo. Soledad, pulvulería, más o menos igual, más lento, alegría, todo esto para que veas. No tiene nada. Pero sí, lo tenemos que sentir más lento. Tenemos que saber tocar las cosas con peso. Probad los otros tiempos. Por rumbas igual. ¿Vale? Siempre intentando meterlo bien. Lo tocamos una vez, otra, otra. Dejamos la base puesta y lo repetimos, lo repetimos. Hasta que nos salga bien. Y si no nos sale bien hoy, pues mañana otra vez. Y si nos sale bien hoy, también mañana otra vez. Entonces, amigos, os he dejado aquí un disco entero con 52 bases y lo tenéis en Bandcamp. En Spotify solo pude subir 50. Esto es una base por seguir ya. Porque tiene un tiempo más difícil. ¿Vale? Y os cuento que lo mismo con la clave cubana, con cualquier música que tenga un elemento, rítmico, que no conocemos, que tiene su misterio. Tenemos que escucharlo muchísimo y tenemos que tocarlo mucho, dominarlo y también asimilarlo. ¿Sabes? Entonces, aunque no estoy estudiando a lo mejor algo tan concreto como os he puesto hoy, a lo mejor estoy estudiando una canción. Y tiene un break. Luego apago la música y pongo mi base más o menos hace tiempo. Y estudio el break encima de la base. ¿Sabes? Porque me quiero concentrar en ese elemento y afincarlo bien. Y lo tengo que hacer arropada por algo más parecido a lo que voy a encontrar en un entorno real. Entonces, por eso lo he hecho. Para todos nosotros que somos frikis, estudiosos y que nos gusta disfrutar de los instrumentos y el camino de crecer y conocer cada vez más y profundizar en un género, la alegría que te da no el mejorar en el instrumento, pero el comprender lo que es esa música, cómo se expresa y apreciarlo más, que te llegue de manera más profunda y de ver que cada día mirar hacia atrás y ver cuánto has crecido y ver cada vez más el camino cada vez más largo que te queda por delante. Así que eso es alegría, nos da motivación para seguir. Entonces, os animo a disfrutar de la música, no solamente escuchándola, pero con un instrumento en la mano. Y el Miki es el maestro de 10. ¡Nasrin, qué maravilla! Todo lo que nos has contado. Oye, a darle caña, a estudiar mucho, sobre todo a estudiar mucho y ponerle cariño y ganas y de todo. Si queréis estas bases, Nasrin, os las podéis descargar en Bandcamp. ¿Lo he dicho bien? Eso es. Os las podéis descargar y si no, en todas las plataformas están. En Spotify, en YouTube también están. Eso, en mi canal. En tu canal, el canal muy importante de Nasrin, pasaros por él, ¿vale? Y suscribiros también, seguir su trabajo que es súper interesante. Nasrin Percussion. Eso es. Y también podéis ver mucho de su trabajo en el canal de Diego Guerrero Music, porque ahí también tocas en este proyecto y hay muchos vídeos, además muy bonitos grabados, una música preciosa de Diego. Os lo recomiendo 100%, ¿vale? Pasaros y también suscribiros al canal, impulsar y compartir y de todo. ¿Nos despedimos tocando un poquito? Sí, ¿por qué no? Yo te hago una basecita y tú vuelas libre. Soltadme los pelos. Ahí tenemos los palmeros de lujo. Como suenan, ¿eh? Madre mía. Eso es. Cuán, ¿verdad? Cuán, cuán, cuán. Cuán, cuán, cuán. Cuán, 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 cuán. Cuán, cuán, cuán. Cuán, 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 cuán. Cuán, cuán cuán cuán. ¡Gracias!